Hola y bienvenidos a Economía Creativa, un espacio de Deutsche Welle para emprendimientos novedosos en América Latina. Hoy estamos en la península de Azuero, en el área central de Panamá. Aquí el proyecto EcoAzuero se dedica a reforestar un ecosistema amenazado. Vamos a descubrir por qué es tan importante su labor. Acompáñenme. En el último siglo Panamá ha perdido 2 millones y medio de hectáreas, un 65% de su cobertura boscosa por actividades humanas, sobre todo por la tala de madera y el sector agropecuario. La deforestación ha afectado especialmente a la península de Azuero, en la costa pacífica, por ser la región más seca del país. El proyecto ecológico Azuero trabaja desde hace 8 años para combatir este fenómeno. Jairo fue uno de sus primeros integrantes y lleva toda su vida en el campo, conoce bien esa tierra. Bueno, en la deforestación casi ha impactado como un 25% de todos los árboles que había en la región. Bueno, durante estos 20 años Azuero ha cambiado constantemente porque hay productores de ganado que han tumbado muchos bosques en la provincia para crear sus pastizales, crear sus pastos para su ganado. La ganadería extensiva ha provocado la degradación forestal en esta región. Un 40% de su superficie se destina a actividades agropecuarias y apenas queda un 12% de bosque maduro. Jairo nos explica las dificultades que ha tenido Proeco Azuero para convencer a los ganaderos sobre la función de los árboles. He convencido bastante, ya hemos pasado casi los 25 productores y ellos ya vieron la necesidad de tener árboles en sus fincas, ¿verdad? Porque antes, les comento, antes las personas pensaban que tener un potrero vacío sin árboles dentro de su finca era lo mejor, porque pensaban que si llegaban a su finca veían aquella vaquita que estaba en la esquina. Pero al contrario, los efectos fueron negativos. La deforestación acentuó la sequía y perjudicó la alimentación del ganado. Hoy acompañamos a Jairo a visitar a Benigno, uno de los ganaderos que percibió este problema. Hola Benigno, ¿cómo están? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bueno, la deforestación ha afectado bastante por motivo de que los pastos en los cerros, que por aquí es puro cerro, se han desintegrado bastante, han bajado la nutrición, habido que hacer pastos mejorados y siempre es mucho gasto más. La economía local se ha visto gravemente golpeada. El ganado disminuyó un 40% su peso, se redujeron las cabezas de reces y la producción láctea cayó a la mitad. Una de las afectadas fue Yarelis. Su familia producía antes 49 litros de leche al mes y ahora apenas alcanzan los 24 en la temporada seca. Bastante crítico porque en el verano las vacas no tienen que comer y siempre pues no hay pasto suficiente y hay que vender las vacas, los litros pues de leche, se saca, o sea, se va bajando más. Si antes sacaba uno, sería entonces la mitad o algo así pues. Por eso Yarelis y Benigno se unieron al proyecto Eco Azuero, que ya ha reforestado 30 hectáreas. Junto a otros ganaderos contribuyen en la siembra de árboles. Voluntarios que han visto la necesidad de reforestar y cambiar el legado que les dejaron sus padres. Nos dieron charlas, capacitaciones y en sí, en sembrar árboles. Ha sido una experiencia muy bella, muy maravillosa, en el cual nosotros debemos seguir incursionando en nuestra comunidad en sembrar más árboles. Precisamente otro de los ejes de acción de Pro Eco Azuero es concientizar a la comunidad. Para eso, Eduard da clases en varias escuelas con el objetivo de que los más pequeños entiendan la necesidad de preservar el medio ambiente. Es muy importante trabajar con la comunidad porque sin ellos nosotros no podemos realizar el trabajo porque ellos son quienes viven en las zonas y nos ayudan a crear conciencia en sus vecinos, en sus allegados, desarrollar metodologías que aporten positivamente a la conservación ambiental. Estos niños y niñas serán dueños del futuro de la región y las clases de Eduard les han servido mucho. Él me ha enseñado que hay que cuidar el medio ambiente y que no hay que deforestar. Porque si deforestamos mucho, los animales mueren. Si uno quema muchos árboles, ya no va a haber más árboles, ni va a haber muchos animales. Pero lo que se debe hacer es menos tirar basura y menos quemar. Unos árboles imprescindibles para conservar la cuenca de los ríos. Sin la sombra de los árboles, el agua se evapora. Un riesgo especialmente elevado en una zona tan seca que ha provocado problemas de abastecimiento en algunos pueblos. Nos lo cuenta el empresario local César Zambrano, que también ha percibido un descenso del turismo debido a esa falta de agua. La población aproximadamente son 90.000 personas que sufren, más que todo en el verano, por la falta de agua. Muchas viven en lugares altos, donde ya no hay cómo recoger agua. Y entonces se los tienen que llevar incluso en cisternas, la gran parte del verano. Antes había mucho turismo interno y externo también. Venía mucha gente a los ríos, a las playas. Hoy en día ya quedan pocos ríos que disfrutar verdaderamente. La mayoría son quebradas sucias. Ante esos devastadores efectos, decidió unirse a Proeco Azuero. Hoy ayudará a un ganadero juvenal a terminar de reforestar dos de las hectáreas de su finca. De esta forma recibirá el certificado de la organización. Juvenal ha padecido esas dificultades para acceder al agua potable que cada vez debe buscarse a mayor profundidad. Cuando se hacen pozos profundos, hay que excavar mucho más, la perforación tiene más costo porque el agua se encuentra a mayor profundidad que antes. Y paradójicamente en la época de lluvias, esa deforestación por la ganadería extensiva ha provocado desbordamiento de los ríos. Así describe esta dinámica la experta forestal Verónica González, una de las técnicas del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que ha conllevado en Azuero es la compactación del suelo, la ganadería. Entonces lo que está pasando ahora es un fenómeno bien interesante en Azuero y lamentable, que es por tanta ganadería durante muchas décadas, el suelo se ha compactado y cuando llueve hay inundaciones, porque el agua no se filtra, el agua no percola. Unas inundaciones que afectan a las zonas de manglares en la costa. En Panamá apenas constituyen un 5,6% de la cobertura boscosa, pero es un ecosistema de suma importancia. La mayoría desconocemos que el 87% de los recursos marinos costeros que consumimos viven sus primeros años en los manglares. Los manglares para nosotros también son un recurso económico, porque muchas familias dependen de los productos del manglar. También muchas especies es su incubadora. Entonces evidentemente hay un impacto ecológico relacionado directamente con el cambio climático cuando vienen estas inundaciones que no se daban antes. Por ese valor, Proeco Azuero también trabaja en la conservación de los bosques de manglares. Visitamos la playa de Pedasí para adentrarnos por la desembocadura del río. Las inundaciones han arrasado con los manglares, que ya no ejercen como antes de barrera natural. A ello se suma el cambio climático que ha ocasionado una crecida del nivel del mar. El pescador que nos guía, Norman, asegura que la pesca ha bajado en las últimas décadas. Se nota un poquito en las costas que el mar está avanzando un poco, está devorando las orillas de los manglares, la misma costa se está metiendo bastante hacia lo que es la tierra firme. 25 años atrás había bastante mucho más pescado que ahora, pero ahora en estos tiempos hay menos, pero sí se ha mantenido una salida del pescador constante. Por lo menos la época de octubre es muy mala para la pesca, no sabemos por qué. Una pregunta que también se hizo la impulsora de pro-eco Azuero, la estadounidense Ruth Metzel, cuando se interesó en salvar ese bosque secotropical, un tipo de vegetación muy particular y en peligro de extinción. Los resultados avanzan con lentitud debido a las dificultades de financiación. Bueno, nosotros tenemos una lista de alrededor de 100 ganaderos que quieren colaborar con nosotros. Hasta el momento hemos podido trabajar activamente en fincas con solamente unos ocho. Siempre tenemos más demanda para reforestación que recursos para iniciar nuevos proyectos. ¿Cuánto cuesta reforestar una hectárea? Bueno, para nosotros, si incluimos todos los gastos, sale alrededor de 5 a 6 mil por hectárea, pero esperamos con escalar estas iniciativas y mejorar las tecnologías que usamos para reforestar, que se puede reducir mucho los costos. El ministro de Medio Ambiente, Emilio Sempris, considera que el gobierno panameño ha hecho esfuerzos en esa materia y repasa los resultados que se esperan alcanzar a corto y largo plazo. El Ministerio de Ambiente ha hecho una inversión que ya supera los 10 millones de dólares en proyectos de reforestación. Adicionalmente habrá generado muchos empleos verdes, generado muchos ingresos a nivel comunitario. Pero vemos que la inversión en los próximos 20 años debe rondar entre los 3.2 mil millones de dólares hasta los 6 mil millones de dólares. Para ponerlo en escala, una inversión equivalente a la construcción de la ampliación del canal de Panamá. Una inversión hasta el momento insuficiente, porque reforestar no es solo plantar un árbol, hay que hacerle un seguimiento. En Panamá se deforestan cada año 15.000 hectáreas y se reforestan o regeneran unas 8.000. Es muy fácil tumbar un árbol, pero muy difícil recuperarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!